Tras la flexibilización de las acciones de restricción desde este 4 de octubre, el sector del transporte en Granma establece nuevas medidas para revitalizar de forma gradual los servicios que presta la empresa. Lo primero es que para esta última etapa se había distribuido una pegatina A y B que regulaba el movimiento de los medios de transporte. Eso a partir del lunes ya deja de tener validez y no se necesita de la pegatina para transitar dentro de la provincia. Segundo, el FICAC, lo que llama gente, las personas en somatón, ha tenido limitaciones, hemos estado trabajando durante esta etapa, martes, jueves, esta semana he estado trabajando martes, miércoles, jueves, y ya la semana que viene, a partir de la disponibilidad de servicios eléctricos para trabajar todos los días, si es algo que se incrementa también. Hay otros servicios como la Escuela de Vialidad para los cursos de choferes, para la recalificación, y otros cursos que se dan ahí, ya está abierto en toda la provincia de igual manera. Así las tiendas de AXI y el resto, la unidad estatal de tráfico. Teniendo en cuenta que el panorama sanitario del territorio sigue siendo complejo, se decidió abrir progresivamente los servicios de transporte urbano, semiurbano e intermunicipal. ¿Por qué razón? Porque los sonidos que cuenta la empresa están todavía en el servicio de la COVID, del traslado de médicos, el traslado de pacientes. Entonces eso no nos da la posibilidad aún, a pesar de las limitaciones combustibles, de comenzar a apretar todos los servicios. ¿Dónde comenzamos? En Bayamo y en Manzanillo, en el servicio urbano, en Bayamo con tres rutas, la ruta 1, 2 y 3. Estamos hablando en el caso de Bayamo, la ruta Contri Pedrera, la ruta Contri Combinado Lácteo y la ruta Almirante Combinado Lácteo, que son también las de mayor movilidad de personas. Y en el caso de Manzanillo está la ruta Hospital-Hospital, con un mínimo de dos carros, que es muy fuerte, y la ruta Troya-Manzanillo. El resto de los servicios todavía no se pueden prestar. Estoy hablando sobre todo del intermunicipal. Se efectúan de esta medida los municipios de Cautocristo, Jiguaní, Campechuela, Medialuna y Miquero, por ser los de mayor tasa de positividad en la provincia. A partir del lunes ya está abierto en Granma el tema de los coches. Y cuando digo abierto, tanto para coches, para camioneros, para autos, es a la capacidad que ellos transiden, la capacidad de sentado. El directivo acotó además que la empresa de ómnibus nacionales aún no define su fecha de apertura. No obstante, mientras eso llegue, de la provincia siguen saliendo ómnibus prácticamente todos los días de diferentes municipios, y eso nos da la posibilidad de sacar casos sociales, casos críticos. Es decir, que el que tenga necesidad, por un tema de esto, de viajar a la capital del país, se dirige a las oficinas del gobierno, los territorios, los municipios, y en el caso de Bayama, a la Dirección Provincial de Transporte, y sin duda se le va a resolver su problema. En esta etapa también continúa limitada la transportación nacional por ferrocarril, y desde este miércoles entra en funcionamiento el coche motor que circula dentro de la ciudad de Bayama. Y estamos creando las condiciones para que comience el tren Bayama-Manzanillo, que también tuvo un impacto positivo, además de la cantidad de personas que se movían a través de este servicio. Teniendo en cuenta que aún la provincia permanece en la etapa epidémica de transmisión comunitaria, los inspectores populares del transporte, más conocidos como Amarillos, no prestarán servicios por el momento. En el caso de Santiago y Holguín, todavía esas provincias, las cabeceras municipales, presentan una seria situación epidemiológica y mantienen las restricciones. Por lo tanto, el que se dirija tanto a Santiago como a Holguín, tiene que pasar por las oficinas de atención a la provincia del Poder Popular Provincial y solicitar el autorizo para moverse hacia esas dos provincias y todavía, repito, presentan restricciones. Si bien Granma marca una tendencia a la disminución en el número de contagios, la Dirección de Transporte mantiene las medidas de desinfección, distanciamiento y uso obligatorio de nasobuco para todas aquellas personas que por alguna razón necesiten abordar un medio de transporte, ya sea del sector estatal o privado. De igual forma, recomienda viajar solo cuando sea necesario. Jorge Luis Ríos, en directo.